¡Hola gente de la música! Aquí estoy con los chicos de C&C.O. ¡Hola! ¿Estamos aquí? Vamos a hacer un pequeño jueguito. Ustedes conocen la frase esa muy famosa To be or not to be Pero nosotros aquí le hicimos un premix en la música y es To be or not to be Les voy a mostrar unas fotos de algunas chicas Muy guapas Algunas buenas, a lo mejor... Vamos a ver, vamos a ver si a ustedes les gusta Entonces ustedes me tienen que decir To be or not to be To be KG To be or not to be To be and marry and all that To be or not to be her girlfriend To be, married and To be or not to be To be or not to be To be, to be To be or not to be Mova let's say To be To be Richard dice que el que come bueno y come malo come dos veces. Es que, es que... Carol G, Carol G es mala, bro. No, Carol G es mala. O sea... She's really, really cute. Pero... No, not to be. No, no to be. Because she's really, she's really amazing. Cute. Beautiful. She's not your type. Nati Natasha, to be. To be. To be. To be. To be. To be. ¿Qué es lo que más le gusta de Nati Natasha? No! Simple, así es todo. Chaquira. I don't know. She's beautiful, but she's with Pique, so... J-Lo's with A-Rod. Oh! He got a point, yeah, he got a point. I like more J-Lo. Everything, everything. I have a lot of respect for her. Sus caderas no mienten, no? Selena Gomez. Selena Gomez. To be. Nati Natasha. Esa es tu crush, eh? She's cool, she's a beautiful person, but I wouldn't, I wouldn't. No, con ella no. Yo, yo contigo, Eddie. Hey, 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 hey. Como no sé, siento que es muy inteligente. Básicamente que nosotros somos muy brutos para ella. ¿No te gusta tener una mujer tan inteligente al lado tuyo? No, no, sí. Básicamente que nosotros somos muy brutos para ella. Camila Cabello. To be. To be. Oh, esto aquí no me gusta de nada. To be. ¿Qué le gusta de Camila? Ahí sí te puedo decir que ella está bella, de persona, porque ya la hemos visto, la hemos conocido, tomado fotos con ella. She's super nice, she's super cute. I would be, but at the same time I wouldn't, because I would consider her more like as a friend, like as a homie, you know? Ok, entonces, pero ustedes sí, no voy a ser, no voy a totalmente. A ver, ¿quién es la próxima? Oh, Cardi B. She's cute and all, but she's more like a homie type, yeah. She's like a homie. At the same time, because she's Dominican, she's from New York, I think I would be. Es lo que con esa mujer hay que tener carácter, ¿no? Yeah, you know what I'm saying. Not to be. Ok, bueno, muchachos, ya ustedes saben, aquí nos quedamos con ciencia o un qué. Acaban de jugar to be, but not to be. They're all beautiful. Por favor, Camila. Por favor, Camila. My baby.